¿Cuánto tiempo es que no la ves? Seis días. Seguramente está con otro. ¿Tú crees que vas a poder reconquistarla? Para reconquistarla tendría que ser otro tipo de hombre. Pues tendría que ser un hombre culto, leído, instruido, gracioso, como yo. ¿Me puedes enseñar a ser un seductor? Bueno, hace tiempo que no enseño, pero gratis no te va a salir, ¿te va a gustar? Si la historia nos ha enseñado algo es que no existe el hombre perfecto. Ni tampoco todas las mujeres son iguales. ¿Qué es ese viejo? No te conviene. Sí, 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 estoy seguro que no soy su tipo y tampoco soy el hombre más guapo del mundo. ¿Cuál es? Este loser. ¿A quién me embarazaste, da? A nadie, huevón, si estoy con Fátima. Ese que pendejo era yo. ¿Tú crees que tú y tu prima puedan pagar la suavida vida? ¿No estás de viaje ese cornudo? ¿Cómo has crecido? Tú también, maestro. ¿Qué te pasa, apestoso? No, todo este tiempo he estado con un inmaduro. Quiero que no digas una sola palabra, ¿me entendiste? Voy a ir, pero entro y salgo, ¿ah? Ay, ¿por qué siempre tienes que decir eso? ¿Qué? ¿Charlotte? Averígalo tú solito. Le he escrito a su Instagram, a Facebook, a WhatsApp y no me contestó. Ese payaso lo tienes que remojar, viejo, porque eso se te puede malograr, ¿eh? No hagas el ridículo, no te va a contestar. ¿Quién eres? ¿A Walter Mercado? ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que saliendo en Grease, en Pulp Fiction. Se supone que éramos novios, ¿no? Sí, eran, tú lo dijiste, eran. Y ya, ya. Así que inicié una investigación exhaustiva sobre el tema. Por eso inventé un manual que contiene todos los tips y lograr así que ellas se enamoren de ti. Con ese nombre fornido y con mucha ficha, pues, como me gusta. ¿Esto es una hora de llegar? Siempre he pensado que la seducción es como un juego de ajedrez. Para ganar una partida se necesita tener una estrategia. Por eso juega siempre a ganador. Acércate a la más bonita y sácalo a bailar. Y recuerda, un Casanova nace. Te voy a hacer volar a pedazos, son mierda. Pero también se hace. Es una joda, Sermicio.